Hola, soy Úrsula López, directora del ballet flamenco de Andalucía y quería proponeros un reto para el día 16 de noviembre, día del flamenco, y es el de bailar una coreografía de flamenco. Os propongo hacer unos tangos de triana, el compás de tango es un compás que se divide en cuatro tiempos, que sería uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro. Este sería el compás y me gustaría dividirlo en tres bloques y luego la explicaré y la bailaré y después mi equipo artístico, el ballet flamenco de Andalucía, la interpretará para todos vosotros y que la podáis trabajar con ellos. Uno, dos, tres, cuatro. Lo explico un poquito más rápido, sería uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro. La coreografía empezaría tal y como lo estoy haciendo ahora, ¿vale? Serían cuatro tiempos que esperamos, cuatro compases de tangos y los siguientes cuatro empezaríamos tocando las palmitas. Y uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Seguidamente empezaremos a subir los brazos despacito, subiríamos los brazos moviendo las manos hasta que lo colocamos en la cintura. Y para eso utilizaremos dos compases. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro y. ¿Vale? Y seguidamente empezaríamos a marcar brazo derecho y pierna derecha. Y hacemos y uno y dos, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora doble tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso sería la siguiente parte. Estamos haciendo la falseta. Automáticamente después haremos el cierre de la falseta. O sea, haremos un piecito alante, colocamos los bracitos cruzados y movemos el culete. Ah, en círculo. Y uno y dos. Ya rapidito. Uno, dos, tres, cuatro. Y abro pierna derecha y golpe izquierdo. Golpe derecho y sobre esa pierna derecha giramos. Pam, pam. Hasta aquí sería el primer bloque. Segundo bloque. Comenzamos en esta posición y empezaría la letra. ¿Vale? Esperamos un tiempo, movemos las manitas y vamos los brazos hacia un lado. Uno y dos. Y hago golpe. Pa, pa, u, pi, pa, pa, u, pi, pa. Derecho, izquierdo, derecho y golpe y saltito. Un, dos, golpe y saltito. Paso, 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 saltito. Paso, paso, saltito. Paso, paso, saltito. Paso, paso. Uno, con derecho, izquierdo. Uno, con derecho, izquierdo. Golpe, saltito, atrás. Derecho, izquierdo. Golpe, saltito, atrás. Y hago pa, resbalo. Una palmita en el centro. Pa, 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 pi, y su. Y derecho. Izquierdo. Un, dos, tres, uno. Dos, tres, cuatro. Y hago un golpe que se llama llamada. Paso, paso, paso. Ta, 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 ta. Y derecho. Izquierdo. Y pa, 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 pa. Hasta aquí sería el segundo bloque. Empezamos el tercer bloque. Estamos con los pies juntitos y vamos a sacar el pie derecho y vamos a acompañar los bracitos. Y hacemos. Y uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Pie delante y atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Y por detrás. Pie juntito. Y todo izquierdo. Dos, tres, cuatro. Dos, dos, tres, cuatro. Golpe. Círculo con la pierna. Patada. Coloco y hago palmita. Papá arriba. Abajo. Y coloco. Y uno. Dos. Golpe. Golpe. Arriba. Y golpe. Un, dos. Golpe. Palma la pierna. Golpe. Palmito la pierna. Hacemos cuatro. Y vamos andando para atrás. Un, dos, tres, cuatro. Golpe. Y recojo otra vez. Y vamos a marcar con la derecha hacia el lateral. Y con la manita aquí. Y marcamos. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Y uno. Dos. Tres. Un, dos, tres. Y uno. Se repite tres veces. Tres, un, dos, tres. Vueltecita. Y volvemos a repetir el pasito que hemos hecho antes. Pa, pa, pa. Y volvemos a repetir. Remate. Pa, pa, pi. Y golpe. Quedo. Este sería el final de la coreografía. Pa, 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 pa. Ya viene invadiendo con la escalera Pimiento y tomate y oreone y brevas Ay, pero dime qué motivo te doy yo Pa, pa, que me tire la ropita a la calle Como si fuera un ladronado Pa, pa, que me tire la ropita a la calle Como si fuera un ladronado Ya pasa' la puerta a la calle Y una vieja que me llamó Y una vieja que me llamó Y me dio una tigena Copa, con la copia La caramera de la ciudad y el árbol ajo y así los cuchillos que así los piedras y no los piedras de la árbol ajo y a mí, te a la gusta, las papas con el roco, toco, 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 toco. ¡Suscríbete! Ya vienen bajando por la escalera Pimiento y tomate, hay orejones y brevas Ay, pero dime qué motivo te doy yo Pa' que me tire la ropita a la calle Como si fuera un ladrón Pa' que me tire la ropita a la calle Como si fuera un ladrón Pa' que me tire la ropita a la calle Al pasar por la puerta los paroles Y una mierda en mi amor Y una mierda en mi amor Y te dio una piedra Toco pa' mojón, culato, mi amor Y a la pocajón Y a la pocajón Y a ti y a la cuchilla Y a ti y a la tijera Y a traigo la piedra Y a mi niña le gusta Y a papacón Y a la tijera Toco trago Toco trago Toco trago Toco trago Toco trago Toco trago Gracias por ver el video.